Bueno, el segmento nacional, yo lo que sé, es un dato también objetivo. A mí me gusta aplicar mucho el sentido común. El consumo de energía eléctrica en España ha sido el mismo que el que hubo en la anterior huelga. En la anterior huelga que hubo con el señor Zapatero tuvo escasa incidencia y si aquí los niveles de energía, que son un parámetro, no se puede manipular, por lo tanto han sido prácticamente normales, quiere decir que la incidencia ha sido escasa. Ahora, el extremeño sabe que este expediente estaba en este sentido y los socialistas que jugaron con este expediente para que no fuera desfavorable mientras ellos gobernaran, lo metieron en el cajón. Y mañana ya saldrá el sol por donde quiera. Y lo que hace el gobierno es sacarlo del cajón de 100 días y decir, pues esto es lo que hay. Muy buenas. ¿Qué tal todos? Bueno, vamos a resaltar los papeles, ¿no? 314 en sí. No, no tiene que contar, ¿no? 114. Ahora la comisión. Bueno, bueno, ya la comisión. Paquino, si fallas tú te esperamos. Claro. No, no, no. Muchas gracias. ¡Gracias!